Acá estoy, acabo de ver una nota que hice para un programa en México. Y el conductor siempre faltando respeto, siempre hablando de más. Y haciendo ser el gran defensor de las mujeres cuando es el primero en faltar respeto a muchas. Vamos a ver de quién se trata y a ver cómo actúa con un llamado, a ver qué hace. Vamos a ver de quién se trata. Sí, bueno. Hola, ¿con Gustavo Adolfo? ¿Quién habla? Cristian Suárez, maestro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, acabo de terminar de ver tu programa. Ajá. Y nada, quería ver por qué el maltrato de tu parte hacia mí, ¿qué te hice? No, no me hiciste, en realidad no me hiciste nada, pero a mí me parece espantoso que un hombre quiera bajar el dinero a una señora como Laura Bozzo. Entonces, esa es la realidad y pues nada más, pero yo no tengo nada en tu parte. Pero escúchame, ¿la realidad porque tú lo dices o la realidad porque tú qué puedes saber de mí si yo contigo no...? Creo que nunca pasamos un par de palabras, un hola que tal, en tu cumpleaños una vez. Ajá. ¿Y dónde tú viste que Laura me haya pagado a mí o que tú dices que viste que Laura Bozzo pagaba las comidas o las salidas? Eh, alguna vez en un restaurante en Polanco, no recuerdo cuál era, no recuerdo si era la Valentina, a alguno de ellos yo vi, estaban con Origel, yo vi a Laura pagar. Mentira, porque cada vez que fuimos con Origel, el que invitaba era Origel porque era para derecho de admisión. Y jamás, jamás, estando conmigo, jamás dejé que Laura pagara una cuenta porque, de hecho, para no dar que hablar. Entonces, es muy raro y capaz, no sé, no sé cómo tú te puedes acordar de una cosa así porque eso es mentira. Pero bueno, eh, yo quiero saber simplemente por qué ese odio hacia mi persona cada vez que hablas de mí. Pues no, no es ningún odio, simplemente es una postura defendiendo a una señora. Pero es lo mismo que yo salga a defender a las señoras que tú ofendiste en algún momento también. Y no es tampoco eso. ¿Cómo a quiénes? ¿Perdón? ¿Cómo a quiénes ofendiste? A la Hispanic, que tuviste un problema legal, a toda la gente que has humillado y verdaderamente te hicieron pedir hasta disculpas. Y yo no me meto en eso porque no me interesa, estupido, ¿me entiendes? Pero tú te metes conmigo como si fuera que yo te hice algo a ti. Ah, pero mira, si quieres tú puedes meterte a defender a quien tú gustes, ¿eh? Yo no me voy a meter en cosas de callejón, simplemente te estoy llamando para aclarar las cosas, a ver qué pedo contigo. Porque, güey, cada vez que puedes me das, pero con palo. Y creo que te estoy dando entrevistas a tu programa sabiendo la calidad de persona que eres, como eres. Entiendo que la defiendas a Laura, que tengas el corazón de Laurita y todo lo que tú quieras. Pero eso no te da derecho a faltarme el respeto. ¿Cuál es la calidad de persona que tengo? No, la calidad de persona que tenés vos, o sea, está a la vista. O sea, tirás para donde más te conviene. Por supuesto que tú no me convienes en lo absoluto. Por eso, entonces, ¿quién es el convenido acá? Tú, porque tú sabes a quién estás apoyando. A ver, yo soy un periodista. No, vos no sos periodista. No, 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 vos sos un sanguijuela sanguinario, ¿me entendés? Que lo único que hace es tratar de hacer la noticia a tu conveniencia y tratar de dejar claro tu postura de fan de Laura, porque sos el fan, nada más que eso. Está bien, ese es tu punto de vista, tu opinión. Y yo voy a seguir en la misma postura porque la señora Laura Bozzo me parece que es una víctima de una sanguijuela. Tú sabes las pruebas que tiene tu periodista, porque así como le di la entrevista, grabé absolutamente las dos horas y media de entrevista, las grabé, ¿me entendés? Y quiero que sepa tu público las cosas que ella no pasó, ¿me entendés? En tu programa, para que vean qué tal imparcial puede ser en tu entrevista. Lo único que te interesa es hablar bien de Laura Bozzo, nada más. No, no me interesa hablar bien de Laura Bozzo. Pero ¿sabés dónde va a quedar tu programa cuando yo muestre? Si me hablas, ¿para qué? ¿Me hablas para qué? Para hablar tú, pues haz un monólogo, grábalo y mándamelo. Ok, no, no, habla tú entonces, dime. Ajá, o sea, nada más que no me gusta ni la postura que me estás hablando, entonces a mí no me vuelvas a hablar que es mi pedo, que no sé qué, que soy un sanguinario. ¿Vos me tratás de mantenido a mí? ¿Te preocupa cómo te llamo yo a ti? Pará, ¿vos me decís mantenido a mí? ¿Te preocupa qué es lo que yo diga de ti? ¿Cómo es esto? A ver, pero mira, yo lo digo de manera pública, si tú quieres defender a Gabriel Spani y a quien tú quieras, defiéndela. No, 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 no porque no me agarro de otras personas para defenderme. Pero el tema es que tú sí tienes algo personal conmigo y quiero saber cuál es el tema. No, no, no tengo nada personal. Entonces, ¿por qué te prestas para jugar con tus dichos, me entendés, y dejar entrever que si yo soy mantenido, si estás en lo justo? No, no me interesa. Yo creo que aquí en México los juzgados están para cosas importantes, no para personas que quieren que una señora los mantenga. ¿Algo más? Eso es tu postura y lo que vos decís. Sí. Ok. ¿Vos sabés si ella me mantenía o no? O sea, lógico, ¿qué hacías? ¿Tú viste la cuenta? A ver, bueno, no es el caso. No, sí es el caso, porque vas a tener que... ¿Vos sabés que vas a tener que probar lo que estás diciendo? Mira, a mí no me amenaces. No, vos vas a tener que probar cada cosa que digas de mí. Mexicano eres. ¿Perdón? Tú ni mexicano eres. ¿Y qué tiene que ver con eso? Y estás a nada de ser un indeseable en mi país. ¿Por qué? ¿Porque lo dices tú? Porque eres indeseable. ¿Pero vos te pensás que sos intocable? No, no soy intocable. Ah. Porque después te veo pedir disculpas ahí como llorando, ¿me entendés? Como que te obligan a pedir disculpas. Oye, ¿cómo cuántas veces me has dicho llorando? ¿Eh? ¿Cómo llorando? Un montón de veces te he visto. Hay pobrecito de ti que te mandan a pedir, por favor, pedir disculpas, porque si no te vamos a echar a la mierda. Un montón de veces. ¿Me puedes decir cuándo? Cuando agarraste, estuviste hace poco, que salir en el pasillo de tu canal porque te presionaron a hacerlo, ¿me entendés? A pedir disculpas porque te habías metido con una mujer que no debiste hacerlo. Qué lamentable tu punto de vista. ¿Algo más se te ofrece? Sí, sí, sí. Porque no me interesa la neta hablar contigo. No te interesa, pero debería interesarte. No me vuelvas a marcar. Debería interesarte. A ver, te pido un favor. No me vuelvas a marcar porque además... Tú no te vuelvas a referir en la manera que lo haces de mí porque en serio vas a tener problemas serios legales. Yo te invito a que me demandes. Ok. Tú sigue en tu postura entonces humillándome y insultándome como lo haces. A ver, el que habló, el que habló a mi teléfono personal eres tú que no sé ni quién te lo dio. Ah, ¿viste? Sí. Yo consigo también las cosas. ¿Algo más se te ofrece algo más porque a mí no me interesa? Sí, las disculpas tuyas a mi persona. Eso me interesa. No, olvídate. No, no va a haber. Bueno. Ni ahorita ni nunca. Ok. Entonces simplemente ahí queda tu postura. ¿Y la tuya cuál es? La mía es que pido que tú pidas disculpas públicas por los dichos hacia mi persona. No, ¿algo más? Vas a tener que pagar por eso. Después no salgas a decir que soy mantenido porque te quiero sacar tu plata. Ah, también a mí te apunta a trabajar, ¿no? No, yo estoy trabajando. Vos no te preocupes por eso que yo trabajo y gano mi plata. ¿Qué más ganarías? Trabajándome es andar patroteando señoras e intentando extorsionar periodistas. Bueno, ¿algo más? Buenas noches. ¿Yo te estoy extorsionando? Sí, dices que te voy a tener que pagar. Pero a ver, ¿y vos qué te pensás que te iba a hacer una demanda para qué? Si no me quieres pedir disculpas, ¿entonces qué voy a hacer? Me estás difamando, me estás diciendo que soy un mantenido, que a vos te consta de que Laura me pagaba. Entonces vas a tener que demostrarlo. A ver, haz lo que quieras. Demándame cuando quieras. No pasa nada. Estamos en un país de leyes donde... Donde tú te crees que eres intocable, donde tú piensas que vas a comprar la justicia. Cuando acabas de hablar me avisas. Ajá, sí. Te dejo hablar, yo soy educado. No, qué educación. Oye, mira. Ahora que Laura Bozo te pague, para que tengas dinero para demandarme, me demandas. No, no, no necesito el dinero para demandarte. Lo puedo hacer sin el dinero todavía. ¿Me entendés? El tema es que tú no me pides las disculpas del caso que yo amablemente te estoy llamando para que tú te retractes con todo lo que me dijiste. Y te lo estoy haciendo no en público, te lo estoy haciendo en privado. Pero si tú quieres hacerlo así, haz a tú. Señor, haz lo que quieras. No me gusta tu manera de ser, no me gusta tu manera de proceder, no me gusta lo que quieren extorsionar a las mujeres con las que vivieron. Y aquí le habla un periodista. ¿A ti te consta que yo la extorsioné? ¿A ti te consta que yo la extorsioné? A ver, ¿sabes qué? Yo que tú le he bajado porque hasta en la cárcel vas a terminar. A ver, contame. ¿A ti te consta? A ti te consta que ella me mantuvo y que... Dímelo, porque si no, no sé. ¿A qué estás refiriéndote con eso? A ver, no trabajabas, era su cargabolta. Pero estúpido, si ella está diciendo que yo trabajaba para ella. Ay, ya empezó con el suelto todo y algo más. Pero si tú me estás diciendo a mí, estúpido... A ver, escúchame, estúpido. Escúchame. Escúchame. Tú estás diciendo de que yo no hacía nada. Laura dice que yo trabajaba. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pásense bien la información, entonces. Oye, cantante, ¿ya me voy a algo más? Sí. Pedime las disculpas del caso. No. Bye. Nos vamos a ver, ¿eh? ¿Alguna? No. No.